¿Quién es Brigitte? Bueno, un saludo a todos, muchas gracias. Brigitte es una investigadora de temas ambientales, ecología, pero también temas culturales y una persona que quiere tratar de entender cómo vivir mejor en el mundo. Brigitte hablaba, porque Brigitte hizo una ponencia durante Expo Agua, el primer congreso internacional del agua que se llevó a cabo en la ciudad de Pereira, de un tema muy importante que es la biodiversidad. ¿Cómo maneja desde su vida, cómo manejó desde el tema de Taube National Geographic el tema de la biodiversidad? Bueno, yo creo que tienen una conexión que todavía no hemos sabido entender bien, ¿no? El tema de cómo la vida adquiere múltiples manifestaciones, cómo cambia constantemente, se reacomoda, se reinventa. Y eso, pues en biología tiene la maravillosa expresión de la riqueza que vemos cotidianamente en nuestro país, por ejemplo. Pero también en la cultura y en los cuerpos de las personas, en las formas de ser, también se manifiesta. Pero ahí somos a veces menos arriesgados, menos tolerantes, menos expresivos, ¿no? En National Geographic, en el programa Tabú, se manejaba mucho el tema del cambio de sexo, ¿cómo hace para vivir en un país, Brigitte, que de pronto no es tan avanzado como los Países Bajos, como Holanda, donde desde la semana pasada ya van a empezar a implementar las clases de cultura gay, desde la primaria, ¿cómo hace para convivir en Colombia, donde esos temas del Europa, del más allá, nos llegan un poco tarde? Si no, también. Ha sido todo debido a la generosidad de mis amigos y amigas. Yo creo que también el descubrimiento de quién soy yo y quién quiero ser fue paulatino, tardío, me costó mucho trabajo. Y finalmente, solamente con el cariño de la gente uno se atreve a hacer lo que uno quiere, porque se siente respaldada. Creo que para mí ha sido una liberación gigantesca, es que ya no me importa. Es muy doloroso. Realmente eso sí es doloroso, porque cuando uno se enfrenta a lo que uno quiere y se da cuenta de que no fue capaz de asumirlo y va a causarle dolor a otra persona, uno tiene sentimientos de culpa, uno se siente mal, pero finalmente uno sabe que tiene que tomar decisiones, uno sabe que no puede, digamos, permanecer ignorando esas tensiones, esa voluntad de descubrir otras cosas y de ser uno. Porque si uno se niega a eso, está condenado, ¿cierto? Uno ya no puede ser y no va a ser feliz. No va a ser feliz, no puede hacer nada. Entonces, hay que asumirlo afortunadamente. Ella también en su momento lo asumió, fue doloroso, pero reconoció que no hay más remedio. Es una circunstancia de la vida y nos separamos en muy buenos términos, mantenemos una buena amistad. Y yo le agradezco mucho la forma en que ella también ayudó a que yo entendiera quién era. Claro. ¿Fue en la niñez, en la juventud, en la pubertad, que se dio cuenta que le gustaba y se sentía bien, se sentía cómoda, se sentía a gusto? ¿Podía ser usted cuando se vestía de mujer, Brigitte? Muy en la niñez, uno sabe eso desde siempre, desde siempre, a los seis años, siete años, la memoria. ¿No se cultural es biológico? No sé, yo creo que es de ambos, tiene ambos, sí. Y creo que eso es pura, estoy haciendo de bruja, ¿no? No, nada de psicología ni nada de tegua. Yo creo que tiene que ver un poco con la atmósfera machista de la sociedad, en cómo se construye la feminidad. Uno lo siente, uno tiene que sentir eso desde el vientre. Uno sabe que ahí hay unos espacios donde no quiere estar y en el colegio también, en los primeros dos, tres, cuatro años, uno comienza a establecer algunos elementos que yo creo que son clave después en el desarrollo de la identidad de género. Pero eso es pura, insisto, pura psicología de clóset. Bueno, ¿ahora cómo hizo para ingresar a una universidad como la Javeriana? La Javeriana, que la conocemos por ser con una filosofía conservadora, un poco católica. ¿Cómo hizo origen un personaje que es una lumbrera a nivel intelectual, pero pues que obviamente puede chocar con algunos pensamientos retrógrados, otros lo dirían, pues no tan abiertos, ¿cierto? Bueno, yo creo que la Javeriana y sobre todo los directivos son las personas más abiertas que existen. Han sido, pues aparte generosos, siempre con un respeto muy profundo por la diferencia de todas las personas. De manera que en la universidad quién es Brigitte o cómo se viste o cómo actúa es completamente irrelevante, secundario. Y a lo que yo voy a la universidad, pues es a enseñar ecología, a ayudar a formar estudiantes y también a dar ejemplo de vida, ¿no? Eso es importante en el sentido de que yo me arriesgo y eso tiene un valor por lo menos para el debate. Para decir, se está equivocando, miren, se está equivocando o piénsenlo también ustedes, ¿no? Hagan lo que ustedes creen que deben hacer. Bueno, el otro lado de Brigitte, en la parte intelectual, ¿dónde estudió? ¿Dónde se ha formado Brigitte? Bueno, yo estudié Biología en la Universidad Javeriana, entonces ya me conocían también de antes. Después de estudiar Biología trabajé muchos años en la Facultad de Economía. Yo creo que fui la primera persona bióloga en una Facultad de Economía. Sí. Y eso también era hacer bicho raro, ¿no? Sin necesidad de que me pusiera aretes ni nada por el estilo. Ahí hice muy buenas amistades, encontré maestros muy valiosos. Hice mi maestría en la Universidad de Florida con apoyo de la Javeriana, ¿cierto? Me presentaron, me volvieron a traer. Luego trabajé en el Instituto Humboldt cuando fue fundado en el año 93. Yo entré en el 95. Estuve cinco años. Me retiré para empezar mi doctorado y por las diversas circunstancias de la vida, incluida la misma Brigitte, se me está enredando ese doctorado. En la Universidad Autónoma de Barcelona, estudio desde hace ya como siete años. Y bueno, ¿por qué Brigitte, Luis Guillermo, Baptiste? ¿Por qué el nombre tan largo? Bueno, mis papás me bautizaron Luis Guillermo con todo el amor del mundo. Y ese gesto tan importante en la vida me hizo también. Es parte indisoluble de mí. Entonces, lo que yo he hecho es algo adicional, algo que puede estar mal o bien. Entonces, soy Brigitte Luis Guillermo y Brigitte es un reconocimiento a la feminidad de Brigitte Bardot. De polinización de muchas especies. Están buscando servicios de ciclado de nutrientes. Están haciendo muchas cosas. Ahora, lo que hay es que verlas, verlas en acción, no verlas en formuelos. Vivo con mi compañera, tengo una compañera que es, tengo dos niñas, es mamá de mis dos hijas. Y yo creo que estoy en el mejor momento de mi vida. Entonces, aclarémosle a los televidentes. ¿Te gusta vestir como mujer, pero tienes una compañera? Sí, sí, sí. ¿Mujer? Sí, sí, sí. Sí, porque la gente puede estar imaginando cosas. Claro, claro. Digamos, yo creo que uno hace pareja con la persona que uno se enamora. Yo me hubiera enamorado de un hombre y pues estaría seguramente con él. Porque son cosas independientes. Es distinto la opción, digamos, el sexo de nacimiento, es distinto del género cultural y es distinto de la opción de convivencia o de la opción sexual que uno tenga. Y eso apenas yo creo que lo estamos entendiendo, pero para mí es muy claro. Yo siempre, digamos, he tenido relaciones con mujeres y me gustan las personas, sobre todo las personas que son afectuosas, que son amorosas, que... Y eso podría calificarse como muy femenino, pero no necesariamente implica ser mujer. Son cosas que tienen que ver con destrucción de infraestructura, con daño a poblaciones. Brigitte, gracias por habernos acompañado, por expresarnos esa realidad, esa esencia de Brigitte, con esa espontaneidad que muchos de nosotros en ocasiones nos falta. No, a ti no, definitivamente. Muchas gracias por todo y un gusto.